Muchas gracias a la Fiscalía y al cual que ha tenido este caso, porque si hubieran hecho cuando él me mató a mi primer hijo, si a ese lo hubiesen cogido a él, si le hubiese salido una orden de captura y lo hubiesen cogido a él, esto no hubiese pasado, porque él vino a matar a mi hijo, el de la Sijín, porque pensando que él iba a tomar represaria con él, pero con la justicia divina, nadie puede. En aquella ocasión, ¿qué ocurrió? ¿No se repetiron las suficientes pruebas? Sí, sí se sabía, porque los amigos de mi hijo Kevin estuvieron con él, hubo las pruebas, todos testiguaron delante de él, pero no hubo una orden de captura. Vuelvo y le digo, si se hubiese hecho algo y lo hubiesen cogido a preso cuando la muerte de mi hijo Kevin, no hubiese pasado esto con la muerte de mi hijo Kevin, pero le doy gracias al señor que todo ha salido bien. ¿Usted me da cuenta que ayer de alguna manera se iba presentando como un impase con la familia de un guajerito? ¿Qué fue lo que pasó ayer? Porque no tienen vergüenza, no tienen dignidad, ¿cómo van a venir aquí a decir que temen por la seguridad de él? Sabiendo que él es un asesino, un criminal, matarme a mis dos hijos, nos dejó una familia muerta. No sabe el dolor tan grande que estoy viviendo yo, mi esposo, mis hijos, mi familia. Este hombre es un diablo, un asesino. Ojalá que todos los crímenes ya lo cogieran y no quedaran impunes y todos aquellos pagaran por las cosas que hacen. Conversábamos ahorita con la mamá del guajerito y ella decía, bueno, en primera instancia decía que a él no le decían así. Ese no era su apodo. Y segundo, que no existían pruebas de que él hubiera asesinado a Kevin. Si hay pruebas. Si hay pruebas. No las cámaras. Si las hay, las cámaras. O sea, toda madre echa para su hijo. Así es. A ella le duele el hijo. A mí me duelen los dos míos. ¿Hay evidencia de registro de cámara del asesinato de su primer hijo? Sí la hay. Sí la hay. Sí la hay. Y lo que pasa es que él, él amenazó a los testigos y decía que si los testigos hablaban, él los mataba. Y a aquellos muchachos les dio miedo y se echaron para atrás. Pero sí sabemos que fue él que lo mató. Enseguida en el momento supimos. ¿Por qué mata a mi hijo Kevin, el policía? Porque tenía miedo. Y él pensaba de que Kevin iba a tomar represalias con él. Pero no. Nosotros todos se lo dejábamos a Dios y a la justicia. ¿Qué ocurrió en esa ocasión cuando era asesinato? ¿Qué fue lo que pasó? Una discusión que tuvieron en el billar. Y después él lo persiguió y tuvo la discusión y me lo mató. ¿Por qué él mata a Kemel? ¿Por qué mata a Kemel? ¿Por qué? Porque tenía miedo de que Kemel de pronto iba a tener algún represario. Como era de la seguir, él diría no, este va a venir por mí. Y antes que venga por mí, yo le doy. Y así lo hizo. Finalmente, de acuerdo a lo que se ha escuchado y a las investigaciones que están realizando, ¿hay dos personas más involucradas en el crimen de Kemel? No, señora. No hay ninguna persona involucrada. Él es el único autor intelectual. Él es el asesino de mi hijo. ¿Por qué dicen que hubo una persona que lo puso? Nadie impuso a nadie. Eso es mentira. Eso son chismes que inventan. Mi hijo llegó con sus amigos y ya lo esperó y me lo mató. Ahí no hay nadie. Él es el único actual. Un criminal, un asesino.